El Edil señaló que con estos trabajos se impide que algún niño o padre que estén en el acerado puedan tener un percance con algún dátil que caiga de las palmeras. El teniente alcalde confía en que los vecinos vean ese esfuerzo que viene realizando el Ayuntamiento y que además se den cuenta de cómo poco a poco se siguen mejorando todas las zonas verdes y todos los espacios públicos para el disfrute de los vecinos de San Roque.